...hola, esta es mi tienda de costura y confección... ...Lagos Cutillé, estamos ubicados en Pleno Centro de Santa Cruz... ...en la calle de La Rosa, número 12... ...y la parada más cercana del tranvía es la del Teatro Guimera... ...hacemos costura y confección de prendas de vestir... ...de señora, caballero y niño, de todo tipo... ...con la tarjeta del tranvía tendrás un 10% de descuento... ...te esperamos, ¡hasta pronto!